Hola amigos, amantes de la cultura, el turismo y el Perú antiguo y ancestral, les habla Edwin Leyva Lugo. Estamos a una altura que oscila entre los 3.600 a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y en esta ocasión visitamos el Santuario Nacional de Calipuy, ubicado entre la provincia de Santiago de Chuco y Chao La Libertad. Nos da la bienvenida el guardabosque Marcos de la Serna. Y por la gracia de Dios nos invita un café calentito y un rico estofadito. Después nos muestra un plano de la superficie de Calipuy que es de 64.000 hectáreas. Y luego nos muestra unos trípticos. Después tuvimos que firmar unos libros de visitantes. Y ya antes de derrumbarnos hacia nuestro objetivo, el guardabosque nos da una charla de supervivencia en caso nos perdamos. Nuestra caminata aproximadamente durará 4 horas. Bueno, llegamos a nuestro objetivo y mi hermano Esaú Leiva prepara nuestro dron DJ Phantom 4 Pro y a volar. El Santuario Nacional de Calipuy conserva el rodal más denso de Puyas Rimondi a nivel mundial. Puede alcanzar una altura de 12 metros. Estas Puyas Rimondi pueden llegar a vivir 100 años y cada una de ellas produce 6 millones de semillas. Calipuy tiene una variedad de faunas silvestres. Aquí nuestro amigo guardabosque se despide de nosotros y nos dirigimos a otro rumbo. Sin antes pasar por el centro poblado de Calipuy. Ahora sí, después de comer nuestro caldo de patasca, nos despedimos de Calipuy. Realmente es una belleza la naturaleza. Algo nos olvidamos en Calipuy y regresamos a recoger nuestro corazón. Próximamente más del turista virtual.